...años muchísimo, han crecido enormemente en todos los órdenes. Han mejorado su nivel de vida enormemente en todos los órdenes. Multiplicamos por tres lo que exportamos. Mejoramos todos los índices y todos los valores de nuestra vida. Por eso, a nadie se le ocurrió hasta el día de hoy formular un plan de emergencia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no había emergencia. Este año hemos vivido una terrible emergencia. Nos cayó como una apedrada enorme en la economía que afectó a todo el mundo la devaluación brasileña. Sí, ha sido una terrible emergencia. Que se resuelve por la vía, en primer lugar, de que, por suerte, nuestros vecinos han puesto de nuevo a su casa en orden. Brasil mejorando. El año que viene crecerá muchísimo. La Argentina con una solidez y una estabilidad, como lo ha dicho el presidente electo de la Rúa en su campaña, un peso, un dólar. Y anunciándonos, además, que va a aplicar una medida fiscal restrictiva, que no va a andar gastando lo que no debe, un gobierno serio, un gobierno estable, un gobierno confiable. Le he dedicado la vida a este país, al que quiero, como sin ninguna duda lo queremos todos, absolutamente todos. Y al que conozco, al que conozco al detalle. Su tierra, su gente, los barrios de sus ciudades, sus formas de trabajar y sus formas de producir. Estoy absolutamente convencido que en los próximos años este país no solamente va a retomar su crecimiento, va a seguir mejorando sus índices generales, va a seguir dándole más y mejor educación a sus hijos, sino que, además, se va a poder insertar mejor en el mundo. A este país produce calidad, produce bien, produce a buen precio. Lo que este país en los últimos tiempos no ha tenido son los mercados que precisa para defender el trabajo de su gente. Estabilidad es crecimiento, y crecimiento es ocupación y trabajo. Y trabajo es destino para la familia uruguaya. Y la familia uruguaya vive en este país que es el hogar de todos. al cual todos tenemos que defenderle su manera de ser tradicional, su libertad, su tolerancia, su sentimiento de cariño y de fe a esta gran nación, el Uruguay.